Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Hoy vamos a estar armando una PC. Hoy voy a estar armando la PC totalmente sola. Ustedes saben que yo siempre hago colaboraciones cuando tengo que armar una PC, pero el día de hoy estoy acá totalmente sola en el estudio. Es un armado de PC muy especial porque le voy a estar armando su primer PC a mi hermano. Varios conocen a mi hermano porque salen mis historias de Instagram y hemos hecho un video juntos de una cosa de música. Y el tema es que mi hermano toda la vida ha tenido notebooks. O sea, tuvimos una PC cuando éramos chicos en la casa de nuestra familia, pero ahora que cada uno vive en un departamento, él no tenía PC y tiene muchas ganas de ponerse a viciar ciertos juegos que por ahí la notebook que él tiene para estudiar y para trabajar no le funciona, no le sirve lo suficiente. Y por ahí jugaba un que otro juego ahí en el celular y qué sé yo. Y el otro día me mandó un mensaje y me dice Yuli, tengo muchas ganas de ponerme a jugar tal juego, pero como mi compu no me rinde. ¿Qué te parece si me compro esta? Y me mandó un link de Mercado Libre con una PC prearmada que salía 90 mil pesos. Y yo dije, no, para. Por favor, no compres eso, no te preocupes, yo me encargo, pero no compres una PC prearmada de Mercado Libre, ya sabemos todo lo que puede suceder. Pero claro, mi hermano no está tan metido en el tema de las PC, entonces por ahí no tiene idea cuánto sale, no tiene idea si le va a correr los juegos que quiere o no le va a correr. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo te voy a armar una PC en la cual vos después vas a poder empezar a actualizar a medida de que vayas juntando plata y vayas pudiendo ponerle cosas mejores. Y como justo es su cumpleaños ahora en unos días, dije, jo, ya me viene perfecto, le armamos una PC para que pueda viciar a todo lo que quiere. En Argentina está bastante complicado el tema de comprar partes de PC nuevas, entonces lo que voy a hacer en esta oportunidad es reciclar algunas partes de mi antigua PC, que la verdad que está muy bien, y aparte compramos un par de cosas nuevas que por ahí yo no tenía de más, entonces bueno, obviamente había que comprarlas. Pero bueno, básicamente lo voy a estar armando en una PC que no es exageradamente cara y que él va a poder ir actualizando a medida que va juntando plata. Entonces el día de mañana le va a poder agregar más RAM, le va a poder cambiar el procesador, le va a poder, no sé, poner una placa de video, y ahí va a ir mejorando su PC. A ver, como cualquier persona, ¿no? Hay una cosa específica que va a ser diferente a todos los armados que hice hasta ahora y vamos a estar usando gráficos integrados. Así que para toda esa gente que está pensando en armarse una PC con gráficos integrados, porque por ahí no le alcanza para comprarse una placa de video todavía, este video te puede servir. Ahora bien, pasemos con cuáles van a ser las cosas que vamos a estar utilizando. Perfecto, arranquemos entonces con la madre, que obviamente si ustedes vieron mi video anterior de la PC de la NASA, saben que esta era la madre que tenía mi PC de la NASA, que es la B550 de Steel Legend. Esta es una madre que está muy buena y después el día de mañana va a poder ir sumándole y poniéndole mejores procesadores, que es el que le vamos a poner en esta oportunidad, pero la verdad que es una madre que le va a durar mucho tiempo y va a poder actualizar sin ningún problema, así que esta está muy buena. Perfecto, ahora que ya tenemos la madre y sabemos que tiene un socket AM4, obviamente le vamos a estar poniendo un Ryzen. El Ryzen que hoy le vamos a estar poniendo es el Ryzen 5 4600G. Me hubiera encantado ponerle un 5600G, que básicamente yo lo conozco, pero encontramos este en oferta y dijimos, ¿por qué no lo vamos a probar? Y el día de mañana, aparte él lo va a poder actualizar, obviamente le va a poder poner, no sé, un Ryzen 7, 9, el que se le cante y no va a tener ningún problema. Pero bueno, vamos a estar probando los gráficos integrados del 4600G. Para las RAM le vamos a estar poniendo dos sticks de 8 GB de RAM, o sea, 16 GB en total. Obviamente, como les digo, el día de mañana él puede ponerle 32, pero con dos sticks de 8, por el momento va a estar súper bien, lo vamos a hacer en dual channel para que le funcionen perfectamente bien los gráficos integrados del Ryzen 5 4600G. Así que bueno, vamos a estar usando estas de Corsair DDR4 a 3000 MHz. Así que bueno, ¿cómo vamos a estar alimentando todo esto? Le vamos a poner una GB P650B, obviamente 650 watts, 80 plus bronze, como pueden ver, así que la verdad que para mí va a sobrar para esta PC, y le va a sobrar tanto que el día de mañana, si le pone, por ejemplo, una 3060 a esta máquina, le va a funcionar perfecto. Muy bien, para almacenamiento le voy a estar poniendo un M.2 NVMe de 500 GB de la marca Kingston, así que acá lo pueden ver. Acá vamos a instalarle, obviamente, el Windows y después los juegos que él quiera jugar. Decidí ponerle este porque este es el que tengo yo en mi PC y la verdad me funciona súper bien, estoy súper contenta con esta marca, así que genial. Muy bien, el tema de dónde vamos a poner toda esta PC, o sea, digamos, el case. Ahora en un ratito les voy a mostrar, pero primero vamos a arrancar por acá. Antes de empezar el armado, les quiero comentar sobre el sponsor del día de hoy, que es de hecho donde compré específicamente este Ryzen 5 4600G, y es nada más y nada menos que en shipping. Ustedes conocen a Mundo Fix, muy bien, Mundo Fix cumplió 20 años y ahora se llama Shipping. Básicamente es una página donde ustedes van a poder comprar un montón de cosas, ya sea de armado de PC, ya sean periféricos, hasta electrodomésticos también van a poder comprar ahí, tienen de todo, con envío a todo el país. Y aparte de eso, el día de hoy que ustedes están viendo este video, están de Cyber Monday, así que van a poder acceder a descuentos muy interesantes dentro de la página. Y aparte de eso, es acumulable con mi código de descuento, que es YULICOBIAN. Si ustedes ponen este código, van a tener un extra de descuento más allá de los de Cyber Monday. Así que me parece que está increíble. De hecho, ahora que lo pienso, podría haber comprado este procesador en Cyber Monday. Pero bueno, no importa, ya pasó. Así que bueno, es una página en la que yo súper confío y se los recomiendo de corazón. Les voy a dejar acá abajo el link a la página de shipping, shipping.ar, para que puedan ir y chequear todas las cosas que pueden comprar y les recomiendo que aprovechen el día de hoy porque van a estar de Cyber Monday. Perfecto, arranquemos con el armado. Muy bien, gente. Entonces, acá tenemos la B550 de ASRock. Como pueden ver, es una madre que está muy, pero muy linda. Yo la cuidé muchísimo, así que seguramente le va a funcionar súper bien. Y una de las cosas que más me gustaba de esta madre es que tiene un montón de puertos, como pueden ver por acá. La verdad, es súper, súper piola. DisplayPort, HDMI, tiene un montón de USBs, Ethernet. Hasta tiene esta entrada del año del Pepe para poder poner los mouse viejos. No, la verdad que tiene un montón de cosas. Así que para mí está muy copada. Obviamente vamos a arrancar poniéndole el procesador, así que acompáñenme. Perfecto, entonces le vamos a estar haciendo este unboxing al Ryzen 5, acá pueden ver, 4600G. Como pueden ver ahí en las especificaciones, tiene 6 núcleos y 12 hilos. Así que vamos a proceder a abrirlo. Yo la verdad que espero que este procesador tenga pasta térmica incluida, porque la verdad que no tengo pasta térmica. Así que espero que la tenga incluida. Por acá pueden ver el procesador. Obviamente vamos a estar usando en esta oportunidad el cooler de stock. El día de mañana, si mi hermano le quiere poner otro cooler, no va a tener ningún problema. Pero por el momento vamos a estar utilizando este. Como podemos ver, ahí ya tiene pasta térmica incluida. Así que perfecto, me salvó la vida. Obviamente, si ustedes tienen pasta térmica de mejor calidad, sería mucho mejor. Pero bueno, vamos a armarla con esta y el día que me compre una pasta térmica, le voy a decir, eu, Marce, me dejas que te cambie la pasta térmica, por favor. Así que bueno, perfecto. Vamos a proceder entonces a poner nuestro procesador. Muy bien, gente. Entonces vamos a proceder a abrir por acá. No saben lo difícil que es grabar esto una sola persona, pero bueno, vamos acá a sacar nuestro Ryzen. Ahí está. Qué bello y hermoso. Por acá lo pueden ver. Todos los pines en perfecto estado. Obviamente porque es nuevo. Me hubiera preocupado mucho que no lo estén. Y bueno, como muchos de ustedes saben, esta puntita dorada de acá tiene que coincidir con el bordecito este que tiene la marquita. Así que lo vamos a pasar a poner. ¡Bien blazar azteca, amigo, eh! Muy bien. Una vez que ponemos el procesador, chequeamos un toque ahí que no se mueva. Y si no se mueve, pasamos a cerrar entonces la trabita. Y tenemos listo nuestro procesador. Muy bien. Siguiente cosa que voy a estar haciendo entonces es poner las RAM. Obviamente para esto vamos a proceder a abrir nuestras RAM. Que miren lo lindas que son. O sea, son hermosas. Las Vengeance Pro o Vengeance Pro de Corsair. Con RGB. Así que esta PC va a estar muy piole. Va a correr a muchos FPS porque tiene mucho RGB. Y obviamente como me enseñó mi amigo Guayan de Saraztec lo vamos a poner en el slot 2 y en el slot 4 contando desde el CPU para afuera. Entonces vamos a usar el slot 2 y el slot 4. Procedamos a poner las RAM. Obviamente siempre fíjense para no arruinar las memorias RAM que tenemos este agujerito de acá, esta ranura que tiene que coincidir con la ranurita que tenemos acá. Así que eso fíjense siempre para saber para qué lado vamos a poner las RAM y no romper todo. Y acá simplemente esto da miedo pero hay que hacer presión para abajo. No se va a romper nada, no se preocupen. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a poner en el slot número 4 nuestra última memoria RAM. A ver ahí. Perfecto. Y ahí ya las tenemos totalmente ajustadas. Muy bien gente, entonces me gustaría continuar colocando el cooler de stock que tenemos acá. Obviamente, miren qué lindo que es. Recuerden que vamos a tratar de no tocar la pasta térmica que tenemos acá porque bueno, ya saben que yo no tengo otra pasta térmica así que no nos va a quedar otra. Perfecto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo. Ya le puse el backplate atrás. Ahora vamos a hacer coincidir todos los tornillitos. Perfecto. Y una vez que coinciden simplemente los vamos a atornillar. Estaría bueno que vayamos atornillando un poquito y un poquito así en forma de cruz como para que también la pasta térmica se vaya esparciendo lo más uniforme posible. Y la idea tampoco es dejarlo súper, súper apretado sino que quede firme. Eso es lo único que importa. Que quede firme lo vamos haciendo así en forma de cruz. Y ahí quedaría entonces perfectamente puesto nuestro cooler de stock. Muy bien, lo siguiente que vamos a tener que hacer es sacar este pedacito que tenemos acá para poder poner nuestro disco, ¿sí? El M.2. Así que lo vamos a proceder a sacar de acá primero y principal. Perfecto. Acá lo tenemos entonces. Como nosotros en esta madera tenemos más de un lugar para poner el M.2 lo vamos a poner en el que esté más cerca del CPU, ¿sí? Así que vamos a poder proceder a sacar estos tornillos. Obviamente esto es demasiado grande. Voy a buscar uno más chico. Muy bien, ponemos entonces ahí nuestro M.2 y después simplemente volvemos a atornillar lo que sacamos recién. Muy bien, gente. Ya tenemos todo lo que concierne a la madre totalmente listo así que ahora vamos a buscar el gabinete y vamos a pasar todo esto al gabinete para seguir armando. Bueno, gente, el gabinete que le voy a poner es este de marca Sentei que es el que yo tenía en mis primeros videos el que tenía todo lo de los circulitos azules adelante. Bueno, va a ser este que le voy a poner. Obviamente acá ya le volví a instalar todos los coolers que ustedes saben que yo los cambié de PC así que ya le puse todos, incluso el de atrás como ven ahí. Así que ahora vamos a proceder entonces a volver a poner todo dentro de la PC. Así que vamos a eso. Bueno, gente, yo limpié todo lo que pude la PC por dentro. Obviamente ustedes saben que es un gabinete que yo utilicé muchísimo así que bueno, pero está en perfecto estado quiero que lo sepan. Así que me va a encantar que mi hermano lo pueda seguir utilizando. Limpié todo, le puse los coolers como ustedes lo vieron así que ahora vamos a pasar a poner la madera acá y ya vamos a poner todo lo que queda digamos la fuente y a conectar todo que es el problema principal es el mayor quilombo de atornillar una PC es conectar todos los cables así que vamos a hacer eso. Bueno, gente, ahí logré poner esto ahora voy a pasar a atornillar todo y seguimos, ¿ok? Ahí quedó perfecto todo bien atornillado todo perfecto, todo bárbaro ahora obviamente lo que nos faltaría es la fuente vamos a poner la fuente por acá y vamos a empezar a conectar absolutamente todo que esa es la parte que más miedo me da sinceramente así que vamos ahí. Bueno, como ustedes ya vieron voy a estar usando la Gigabyte de 650 watts tiene 80 plus bronce así que vamos a proceder a abrirla porque creo que esta no es modular así que vamos a tener que hacer magia con todos esos cables así que vamos a abrirla. Bueno, efectivamente no es modular vamos a tener que hacer magia con estos cables pero bueno, no hay problema no es la primera vez que tengo una fuente que no es modular así que no pasa nada vamos a proceder a la instalación. Bueno, gente, como pueden ver acá ya terminé de instalar la fuente obviamente con el ventilador para abajo porque abajo tenemos la salida de aire y bueno, ahora voy a pasar a conectar todo lo otro que queda así que voy a enchufar todo bien voy a conectar todo a la madre como debe ir y les vengo a mostrar cómo terminamos. Bueno, gente ya terminé de armar todo a la PC ya terminé de presintar absolutamente todo en la parte de atrás no se los voy a mostrar porque me da un poco vergüenza cómo quedó, tengo que admitirlo pero bueno, por adelante se ve bastante, bastante chill ahora vamos a, obviamente conectarla y prenderla a ver si funciona todo y lo voy a conectar Windows pero básicamente quedó todo joya o sea, tenemos por acá la RAM tenemos el CPU tenemos la fuentecita lo único que me quedó este cable acá medio raro pero el resto está súper súper bien así que bueno vamos a pasar a conectarla a ver si funciona todo bueno, gente acá ya está la PC la tengo al lado acá en mi computadora al lado de mi compu original y vamos a proceder a prender todo voy ahora a prender la parte de la fuente y bueno ahí ya veo que se prendieron un par de lucecitas bien ahí eso creo que es una buena señal y ahora bueno vamos a proceder a prenderla desde la parte de arriba a ver si por lo menos conecté bien este botón así que va, eh listo uno dos tres ok ok, ok ventilador girando cooler del CPU girando todos estos ventiladores girando excelente y prendidos bien ahí bien ahí todo prendido ok o sea, conecté todo bien ahora tenemos que ver si una vez que le ponemos Windows funciona todo perfecto pero yo creo que sí por lo menos las RAM están ahí perfectas obviamente ahora está escupiendo un montón de colores pero esto después lo podríamos con el programita de la madre vamos a poder controlar los colores y eso pero no, no, no funciona todo perfecto estoy muy emocionada de que haya funcionado salido todo bien así que bueno ese conjunto de colores ahí no me gusta mucho pero bueno perfecto bueno voy a instalarle Windows y después hacemos algunas pruebas para ver qué tal los gráficos integrados del CPU ok así que bueno banquismo un toque que le voy a poner Windows bueno gente son las dos y media de la mañana y yo acabo de terminar de instalar Windows como pueden ver por ahí atrás ya está funcionando Windows estuvo todo joya dio video todo bien la verdad que anduvo todo muy bien bueno y ahora lo que voy a hacer es ponerme a bajar Steam los juegos para hacer algunas pruebas por lo menos y mañana ya voy a llevárselo a mi hermano a su casa de regalo así que vamos a ver qué onda bueno si quieren ver qué onda vayan a mis historias de Instagram porque probablemente esté mostrando algo ahí pero bueno básicamente acá está la PC ahí atrás de acá creo que la ven un poco mejor ahora lo que voy a hacer es ponerle todas las cosas porque como pueden ver banquen como pueden ver todavía no le puse el vidrio templado de adelante el frontal está todo pelado y tampoco le puse acá tipo el costado así que bueno ahora voy a poner todo eso como para que quede chill y bueno nada básicamente quiero terminar este video acá quiero aclarar que me perdí un poco la parte de la conexión de los cables de la PC que bueno asumo yo que debe ser como lo más difícil pero les recomiendo si ustedes van a armar una PC ustedes mismos les recomiendo muchísimo que vean el video de armado de PC de mi amigo Wayan de Sarastec que no lo digo porque es mi amigo sino que realmente es muy buen video apto para totalmente principiantes y realmente es muy bueno muy detallado y me sirvió a la perfección para el tema de la conexión de los cables así que realmente está muy piola se los dejo en la descripción por si quieren armar la PC de ustedes y no tienen mucha idea de cómo se hace así que bueno ahí está la PC toda lista y chill y bueno les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en el próximo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!